Una semana después de haberse publicado la exhortación apostólica querida Amazonía, todavía se oyen fuerte los ecos de la publicación. Por un lado están aquellos que estaban seguros de que el Papa iba a abrir la puerta al sacerdocio de los casados y quizá también algún gesto a favor del diaconado femenino, primera parte del sacerdocio femenino. Bien, estos han quedado profundamente desilusionados. Incluso algunos han insultado al pontífice, como él mismo ha reconocido a un grupo de obispos norteamericanos que estaban en Roma en visita límita. El Papa les ha dicho que le han llamado cobarde. Bueno, es un insulto que solamente algunos que están con la cabeza aida pueden atreverse a pronunciar. Otros simplemente han hecho el vacío a la exhortación. El vacío porque estaban pensando una cosa, tenían seguramente ya preparada una recepción, como había invitado el cardenal Jumes por todo lo alto, y ante lo que ha salido publicado se han quedado tan decepcionados que no han dicho absolutamente nada. Es más significativo este vacío en aquellos que han sido siempre los grandes promotores de cualquier cosa que dijera el Papa Francisco, sobre todo cuando coincidía con lo que ellos pensaban. Otros han intentado sacar algo de la exhortación diciendo que el Papa no ha cerrado la puerta al sacerdocio de los casados, que simplemente no ha hablado de ello. Es verdad, es verdad. En la iglesia no hay nada cerrado a la discusión más que aquello que está proclamado dogma de fe. Y el sacerdocio de los casados no es un dogma de fe, pero la verdad es mucho más difícil que se apruebe en el futuro cuando el Papa no ha querido aprobarlo ahora yendo en contra de la presión que significaba que más de los dos tercios de los padres sinodales hubieran votado a favor. Otros dicen que, bueno, que como al final de la exhortación se pide que se aplique el documento, eso significa que se podrá aprobar ordenar a hombres casados. Lo tienen muy fácil para salir de la duda que algún obispo ordene a hombres casados y veremos a ver qué es lo que pasa. En el lado contrario también ha habido de todo. Por ejemplo, esta semana un franciscano de María de Argentina fue invitado a una reunión, un grupo de oración y en el grupo de oración dijo algunas palabras de agradecimiento a Dios porque el Papa había publicado la exhortación apostólica y no había aprobado la ordenación de los casados ni el sacerdocio femenino. Fue expulsado del grupo. Pero no fue expulsado del grupo porque los de ese grupo de oración estuvieran a favor de esas cosas, sino porque eran sede vacantistas y cualquier cosa que haga o diga el Papa Francisco está mal hecho, son incapaces de ver nada positivo en él porque lo identifican literalmente con el anticristo. Este sector es irreductible y además muchos de ellos, no todos, se dedican a insultar a todo el mundo que no piensa como ellos en las redes sociales. No todos, ni mucho menos, son así. Abundan los que están y han apoyado al Papa Francisco después de esta exhortación apostólica y algunos han dicho que es de verdad un acto de profundo, de importante magisterio. Sobre todo cuando se ha sabido que el Papa ha escrito una carta de su puño y letra en español al cardenal Miller, con el cual ha tenido algunas diferencias importantes y le ha escrito después de que el cardenal haya publicado un libro que se titula El Papa, Misión y Deber y de que haya publicado un artículo extenso comentando la exhortación querida Amazonía. El Papa de su puño y letra le da las gracias al cardenal y le dice que ambas cosas le han gustado mucho. Creo que esto es suficientemente significativo. Hace mucho tiempo que vengo diciendo que el problema que tenemos en la iglesia es la adaptación al mundo. Desde hace más de 50 años, mucho más incluso, había que remontarse casi a todo el siglo XIX, a todo el siglo XX, desde hace más de 50 años estamos viviendo lo que Benedicto XVI tipificó como la hermenéutica de la discontinuidad, la hermenéutica de la ruptura. Una lectura del concilio Vaticano II en ruptura, en contradicción con todo lo anterior incluida la palabra de Dios. Esa hermenéutica de la ruptura lleva inevitablemente al relativismo y a someterse también, como dijo Benedicto XVI, a la dictadura del relativismo, a la adaptación al mundo. Este es el problema que tenemos y es un gravísimo problema y esto está llegando a su punto final con el sínodo no de la Amazonía sino con el sínodo de Alemania. Ese es el verdadero problema y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No podemos perder esto de perspectiva porque entonces si lo perdemos de vista nos vamos a equivocar en nuestros juicios. El Papa sabía perfectamente que si aprobaba la ordenación de los casados, aunque fueran casos excepcionales, estaba dando alas, estaba dando oxígeno a todas las reivindicaciones que están ya planeando abiertamente los alemanes. Y por eso precisamente, entre otras cosas, no me cabe duda, no ha querido dar ese paso porque el problema está en Alemania. El problema está en Alemania y en el deseo de algunos allí, pero que son los que mandan, no todo el pueblo católico alemán, ni todos los obispos alemanes, pero sí los que mandan, en el deseo de adaptar la fe, el dogma, la moral al mundo. Ante esto, el Papa Francisco no puede y no quiere ceder y no ha cedido. Esa mano extendida al Cardenal Miller es una mano extendida a todos aquellos que han disentido de algunas cosas, de algunos pronunciamientos o de algunas ambigüedades o de algunos permisos en su pontificado. Es una mano extendida para trabajar juntos para evitar una situación gravísima que, como en su momento dijo el obispo de Essen, que es el vicepresidente de la conferencia episcopal y que tiene muchas posibilidades de ser elegido presidente ante la renuncia del Cardenal Marx, si hay un cisma en Alemania será más grande que el de Lutero. Y no porque se produzca solo en Alemania, sino porque se extenderá a muchos países del mundo, sino a todos los países del mundo. Es muy importante estar unidos ante este problema. Lo dije la semana pasada, tenemos que estar unidos con el Papa, tenemos que rezar por él, tenemos que apoyarle y tenemos que darle gracias porque no ha cedido. Ahora es muy curioso que antes me insultaban unos y ahora me insultan los otros. Bueno, da igual, insisto, tenemos que estar unidos al Papa, que ha tenido el valor de no ceder en algo que hubiera supuesto, hubiera significado dar apoyos a esa reforma terrible que pretenden llevar adelante muchos de los obispos alemanes. Tenemos que rezar por el Papa. La situación de la Iglesia es grave, pero es una situación que empieza a verse con un futuro y con un horizonte de esperanza, confiando siempre en que Jesucristo, teniendo siempre la certeza de que Jesucristo nunca abandona a la Iglesia. Recemos por ella y recemos por el Papa. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.